en los últimos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido una semana bastante importante. Este tema de reducción de la sinestralidad avial. Únicamente fueron reportados y atendidos 14 eventos, de los cuales 13 solamente daños materiales. Perdón, 3 daños materiales. De estos, 11 con personas lesionadas, las cuales nos arrojó una cifra total de 12 personas lesionadas. De estas 12 personas lesionadas, únicamente 3 fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por las lesiones que presentaban. Las otras nubes restantes, pues no presentaban lesiones de consideración, entonces que fueron conciliadas en el lugar por las víctimas. Así mismo, durante esta semana se realizaron 94 órdenes de comparendo en controles a la movilidad, las cuales sigue siendo la más recurrente el mal estacionamiento, con 24 órdenes de comparendo para los conductores de estos vehículos que dejan sus vehículos mal estacionados. Afortunadamente no tenemos víctimas fatales durante esta semana y pues transcurrió sin novedad pronto este fin de semana. Comandante, una mujer que fue arrollada en la calle 24 y que pues al parecer quedó en estado de pues de fracturas en algunas de sus extremidades, que se pudo conocer también de la motocicleta que se dio a la foca. Efectivamente, la motocicleta fue incautada por parte de la policía. Este fin de semana se presentaron dos eventos, uno de ellos donde quemaron una motocicleta de uno de estos maleantes por la parte de la comunidad, otra de ellas fue recuperada por parte de la policía, la cual pues al parecer ya tiene varias anotaciones por ser reincidente en hurtos en el municipio de Yopal. La señora sí efectivamente presenta una fractura en las extremidades inferiores, estaba en el hospital recibiendo atención médica. Comandante, se viene realizando controles por parte del organismo de tránsito, aquellos vehículos de carga, entre ellos volquetas que no tienen la debida protección de sus cargas en la ciudad de Yopal y pues que obviamente generan riesgo para los demás actores viales. Efectivamente, unos vehículos tipo carga, en este caso particular las volquetas, quienes transitan o se movilizan por las vías del municipio de Yopal, se genera la protección para esos materiales que ellos transportan o que trasladan de un punto a otro, se les ha hecho la recomendación, se les han generado las órdenes de comparendo a estos conductores para que eviten de pronto realizar este tipo de conductas y no solamente garantizar el cumplimiento de las normas, sino que no pongan en riesgo los demás actores viales por de pronto caída de algún elemento de este tipo de vehículos. Comandante, frente a las motocicletas que fueron abandonadas por presuntos delincuentes en el lugar de los hechos, ¿estas motocicletas pertenecen de pronto a las personas que quizás han estado inmersas en actores recurrentes en la ciudad que han podido conocer a través de la policía, ya que no es competencia de ustedes, pero sí, ¿quién es el propietario de esta motocicleta? Bueno, esa información no la manejamos nosotros, ya hace parte de la investigación que adelanta la Policía Nacional, y la única información que tengo es que es una de las motocicletas que fue recuperada por parte de la policía, sí ya se ha visto inmersa varias oportunidades en algunos hechos de hurto en el municipio de Yopal. La motocicleta que fue incinerada, pues ya bomberos se hacen cargo de ella por el evento que se presenta acá, teniendo en cuenta que cuando solamente daños materiales pues la autoridad de tránsito no conoce este tipo de eventos. ¿Qué motocicleta era la que había sido incinerada? No, la verdad, la motocicleta que en tan mal estado que no se pudo identificar qué tipo de vehículo era, únicamente pues una motocicleta, la que fue recuperada sí fue una motocicleta AKT, esa motocicleta pues también en posición de la Policía Nacional para ser dejada disponible de la Fiscalía, teniendo en cuenta las anotaciones que le he mencionado. ¿Se retiran los controles de tránsito en la ciudad de Yopal Máxima cuando estamos a puertas de las tradicionales festividades de la capital del departamento de Casanare? Sí, efectivamente, hemos desplegado inclusive en las vías matepantano, vías sirivanas, se han generado los controles por estos sectores del municipio de Yopal, no solamente el área urbana sino también el área rural, garantizando pues que todos los conductores cumplan las normas de tránsito, tengan sus documentos en regla, para que a futuro cuando sea la comandante de la fiesta del municipio de Yopal, pues de pronto generemos una mayor conciencia sobre lo que es el cumplimiento de las normas de tránsito y el respeto de la vida en estas importantes fiestas para Yopal. ¿Un adulto mayor que fue arrollado también en la 30, el día de ayer, en la 30 con 11? Sí, efectivamente, el vehículo se dio a la fuga, están interceptando este vehículo, por ahí tienen la placa de los vehículos para poder identificar el conductor de este automotor, lograr identificarlo, pero pues son hechos aislados que lamentablemente pues la ciudadanía no reporta los 1, 2, 3, o si lo reporta pues un poco tardío, mueven los vehículos, también se presentaron varios eventos que como les mencionaba, estos 14 eventos son reportados y atendidos, es decir, que llegan por la línea 1, 2, 3, este canal que se habilitó para la atención de los accidentes de tránsito, pero muchos de ellos retiran los vehículos automotores, no los reportan, muchas oportunidades porque no tienen la póliza SOA, no tienen los documentos de los vehículos, inclusive algunos de ellos pues conducen bajo efectos del alcohol, entonces prefieren retirar los vehículos para que la autoridad de tránsito no conozca este caso y pues no se realice el procedimiento como se debe realizar. ¿El mecanismo del 1, 2, 3 hacia la dirección de Secretaría de Movilidad si da efectividad, si es de inmediato el reporte y pues da el tiempo pertinente para ustedes también conocer el caso? Sí, es en tiempo real la atención que se da a ellos, ya que pues con la línea 1, 3, inmediatamente nos enlazan por los medios de comunicación, los radios que tenemos con los agentes de tránsito, yo estoy pendiente de ello, se enlaza directamente con la patrulla que está de turno para que se realice la atención inmediata de este evento, pero como les mencionaba, muchos de estos eventos los reportan, pero no los atienden teniendo en cuenta que cuando llega la autoridad de tránsito pues ya los ciudadanos han retirado los vehículos, muchas oportunidades, no son siquiera los implicados quienes reportan el accidente, sino de pronto la comunidad que está aledaña o que está observando el evento, pero posiblemente retiran los vehículos, llega la patrulla de tránsito al lugar y no evidencia ningún tipo de motocicletas o personas lesionadas en el lugar teniendo en cuenta que ellos se movilizan de este sitio. ¿Qué tiene el reporte de las lesiones de un joven que pues colisionó el día de ayer con una camioneta en el sector de la Carrera 29 con calle 17 más o menos? No, este reporte no lo manejamos nosotros, tenemos la epicrisis en el centro médico, la autoridad está adelantando las diligencias, en este momento están entregando la fiscalía estas lesiones, como les mencionaba, únicamente tres fueron dejadas a la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta que las demás lesiones fueron conciliadas por las víctimas o por las partes involucradas en el evento. El tema de la atención de casos de accidentes con solo choques simples han disminuido como la problemática de la falta de personal de ustedes y poder más bien atender otros casos que revisten de mayor gravedad o de atención. Pues no es tanto que se haya generado una reducción en estos casos en la atención porque muchos ciudadanos manifiestan o cuando llaman a la línea de ostres que hay un accidente de tránsito con personas lesionadas a momento que llegan las autoridades de tránsito pues resulta que solamente son daños materiales. Entonces pues sí, aquí la invitación a la comunidad que de pronto no genere ese desgaste por parte de las autoridades ya que hay que atender otros eventos si son solamente daños materiales les reitero de pronto el procedimiento hacen la grabación toman los videos de los daños los vehículos involucrados se presentan a la Casa de Justicia interponen allá la querella si es pertinente para la reparación de los daños que se han generado pero por parte del Cuerpo de Agentes de Tránsito no se va a adelantar ningún tipo de actuación. ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido el día sábado en las horas de la noche de un accidente que involucra a un taxi y un motociclista sobre la carrera 24 con calle 27? Bueno, ese evento no lo reportaron no me lo reportaron los agentes de tránsito al llegar al momento los agentes de tránsito pues retiran los vehículos que es lo que les manifiesto muy importante que los conductores de esos vehículos nunca los retiren porque la autoridad de tránsito no va a conocer un caso en el momento en que retiran los vehículos va a ser muy complicado levantar un cruz y hacer unas diligencias pertinentes para identificar quién tuvo la responsabilidad entenderán ustedes que la posición final de los vehículos es lo que nos da indicios o posibles hipótesis para determinar responsables a estos eventos entonces efectivamente se presentan estos eventos pero retiran los vehículos de acá del lugar entonces queda muy complicado realmente determinar responsabilidad de su hipótesis en estos casos. ¿Cómo se ha manejado el tema de las horas pico? ¿Ha dado resultado la estrategia que implementó la Secretaría de Movilidad y ustedes como agentes de tránsito? Bueno, estamos también a la espera de que nos lleguen más agentes entendiendo de pronto que la complejidad de la movilidad en Yopal es bastante alta en temas de horas pico mediodía horas de la tarde horas de la mañana bastante complejo hemos desplegado algunos agentes en algunos puntos de la ciudad pero pues entenderán que es bastante complicado esperamos de pronto que la comunidad o de pronto el sector empresarial modifique sus horarios de ingresos horarios de entrada que sería de pronto otra alternativa para que se aminore un poco el tema más con esto un poco el tema Gracias por ver el video.